¿Por qué callarme si hay tantas cosas? ¿De qué contar? Algunas frías, otras hermosas ¿Por qué callarme si del tamaño que tengo el alma? Han sido todos estos años que hoy me hablan ¿Por qué callarme? ¿Por qué? Siendo sincero Debo decirte Que me dolió que me hables para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba mis precauciones Era tanto el mundo que mis ilusiones se me vencieron Que tanto fuiste para mi vida ¿Y qué le hiciste que la dejaste tan confundida? Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora yo no apuesto por tu partida Porque no pude Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro De mi sufrimiento De mi sufrimiento Te amé sin limitación Pero con todo mi corazón Y aunque ahora Y aunque ahora llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Sí Y aunque ahora Y que lo hiciste que la dejaste tan confundida Ayer todavía sentí que todo mi amor te di Y ahora yo no estoy por tu partida Porque no pude marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Te amé sin limitación pero con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy no me arrepiento Te amé sin limitación pero con todo mi corazón